Justamente este productor ha venido desde la zona del Braem para apoyar este paro indefinido. Buenos días. Tenemos fuentes de que en estos días, antes de 10 días, se habían reunido ya, o sea, antes del día 19, ya se habían reunido una comisión con la usurpadora del Palacio Dina, del Palacio Dina Bluarte. ¿Para qué? Para que simplemente esta salida y en esa forma, esta abastecer, para que los marchantes se vayan a sus regiones. Romina, aquí la pregunta es, si en estos momentos el mercado está cerrado, si no está abierto para nadie, ¿a dónde están yéndose los camiones que todos los días vienen a Lima a cargar y descargar productos? Sobre todo a dejar. ¿A dónde se van? Al señor Tachalina, que creo que tiene la película más clara.